Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad, aquí tienes un Mazda 6, año 2010, en óptimas condiciones escuchaste bien, Mazda 6, año 2010, en óptimas condiciones si necesitas un sedán elegante, en nítidas condiciones y lo que tienes es el presupuesto de un Mazda 3 estándar aquí encontraste la unidad que estaba buscando observa bien este video, aprecia y admira las super condiciones de este Super Mazda y no lo piense, arranca para Ponce para que te hagas de este carro y sea de deleite tuyo y de toda tu familia observa su pintura negra, en nítidas condiciones observa sus bumpers, focos de niebla esta unidad al igual que todas las unidades de Magic Auto ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos hicieron una inspección desde la A hasta la Z frenos, cambio de aceite y filtro, flush de coolant y la unidad se encuentra en nítidas condiciones observa los detalles en él mira su pintura negra, en bien bien buenas condiciones esta unidad te trae son roof, interiores en piel observa los aros de aluminio observa sus gomas, nuevecitas de paquete observa los 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 gomas por debajo en relucientes condiciones como solamente se esmeran encontrarlos Magic Auto Corp unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos observa el área frontal observa los aros las gomas y observa por debajo dime quien en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus unidades como lo hace Magic Auto ahora quiero que te deleites con el interior que está brutal observa sus paneles por supuesto cristales eléctricos seguros eléctricos tapicería en piel en media condición en alcumbres originales observa el descansa brazos automático esta unidad te trae sistema premium de sonido sistema Bose observa la butaca del pasajero los paneles el dash automático por supuesto mira que preciosa unidad sus dos sets de llaves controles de radio de guía cruz control el que estaba buscando mira que precioso Mazda 6 del año 2010 como te dije el sistema de sonido es Bose quiero que observes el área de pasajeros observa sus paneles observa la tapicería en muy buenas condiciones observa el espacio de piernas mega amplio y observa el plafón esta unidad te trae también un subwoofer para el sistema de sonido premium marca Bose mira que precioso auto quiero que observes el área del baúl mega amplio y si necesitas mayor espacio puedes echar los asientos hacia el frente te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading sin con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizar la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este Super Mazda 6 año 2010 se acomode en tu presupuesto y ahora quiero que van las condiciones del motor este es un motor Double Overhead Cam 16 válvulas ya verificado inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Autocorp y se encuentra en nítidas condiciones te invito cliente exigente de Puerto Rico que hagas como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de visitarnos en la ciudad señorial de Ponce y han corroborado que Magic Autocorp trabaja solamente con mercancía A1 los mejores autos usados en condiciones de autos nuevos de todo Puerto Rico y han llegado hasta Ponce y han hecho su mejor negocio con la mejor calidad de autos usados en todo Puerto Rico dime que no está precioso este Super Mazda 6 año 2010 que solamente se esmera en conseguir para ti Magic Autocorp desde Ponce solo en Magic Magic Autocorp